2, 3, 2, 1 Si te hieren las espinas, cuando va por algún paso No te quejes de la vida, ya partada del camino Si de pronto algún viajero va a estar siguiendo tu paso, olvídate del camino, del camino de tu casa Soy yo linda, que vengo a verte a ti, vengo herido, la sangre brota en mi Soy yo linda, que vengo a verte a ti, vengo herido, la sangre brota en mi Yo de ti, yo de ti me dejo curar, para que te ocupes de mi, y quiero volver a sangrar Yo de ti, yo de ti me dejo curar, para que te ocupes de mi, y quiero volver a sangrar Yo de ti, yo de ti, yo de ti, yo de ti, yo de ti Ay que noche tan hermosa, para encantarte mujer, aquí al pie de tu ventana, dejaré yo mi querer Como yo soy vallenato, con mi escorpión te lo pido, asómate a la ventana, por Dios que yo te lo pido Soy yo linda, que vengo a verte a ti, vengo herido, la sangre brota en mi Yo de ti, yo de ti, yo de ti, yo de ti me dejo curar, para que te ocupes de mi, y quiero volver a sangrar Yo de ti, yo de ti, yo de ti, yo de ti me dejo curar, para que te ocupes de mi, y quiero volver a sangrar Yo de ti, 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 yo